¿Te imaginas dedicar tu vida al dibujo de historieta y ganar dinero mientras lo haces? En Japón es toda una realidad gracias al mercado del manga. A los artistas profesionales de estas historietas se les conoce como mangaka. Mangaka viene de la unión de la palabra manga y el kanjika, que hace referencia a creador o realizador de algo y que le aporta un nivel honorífico a la palabra. Para hacer mangaka hay que estudiar y practicar muchísimo, desarrollar el talento y tener mucha disciplina. Empezar a ser reconocido puede llevar mucho tiempo y esfuerzo y en el camino para lograrlo habrá mucha competencia. Algunos dibujantes novatos comienzan siendo asistentes de otros mangakas para aprender de ellos y darse a conocer. No todos los mangakas crean sus propias historias. Algunos solo se encargan de ilustrar las ideas de otros profesionales en el papel e incluso trabajar en grupo con otros mangakas. También existen los doujinshi, publicaciones independientes de menor alcance y que no siguen tendencias comerciales, pero que podrían ser de gran interés para grandes empresas. Un anime como Bakuman refleja muy bien el trabajo que hay detrás de una creación de un manga. Es posible que ya hayas oído hablar de los Shinigamis, criaturas que están relacionadas con las almas y con la muerte. Pero si observamos con atención a todos los Shinigamis del anime y del manga, notaremos lo variado que ha sido su representación. Como querer ver los protectores de las almas, guardianes del balance del mundo o solo seres que desean ver el mundo arder. La palabra Shinigami significa dios de la muerte y es la contraparte japonesa para la figura de la muerte o la pelona, como se le conoce en Costa Rica. Pero a diferencia de la muerte, no va por allí cosechando almas, sino más bien haciendo cumplir el momento de la muerte de las personas, ni antes ni después, y acompañando a las almas a la nueva vida. Aunque Shinigami en el anime se relaciona siempre con la muerte y con las almas, conserva muy pocas características tradicionales y es reinterpretado por la imaginación de cada artista. Ping Pong de Animation es un anime de deportes estrenado en abril de 2014, con tintes de drama y comedia y del género seinen. Cuenta con apenas 11 capítulos y fue adaptado 17 años después de la creación del manga de Taijo Matsumoto. La historia nos muestra la vida de cinco jugadores prodigio de este deporte, que se preparan para entrar a jugar a niveles profesionales. Sin enfocarse exclusivamente en los retos que establece una partida de Ping Pong, el autor profundiza en los motivos de sus personajes, sus límites y sus verdaderos deseos. Esta serie de peculiar estilo surrealista se adaptó respetando al trabajo visual original realizado por el mangaka. También tuvo en el 2002 una adaptación para cine que fue todo un éxito en Japón. Ping Pong llegó a Canal UCR gracias a una donación de la Embajada de Japón en Costa Rica. Y si aún no la han visto, estén atentos a nuestra programación.